Agitación en los mercados después del terremoto que se ha producido en Brasil. Esas escuchas sobre su presidente, Michel Temer, que podría estar obstruyendo a la justicia, ha provocado grandes caídas en la renta para yablo mundial y también aquí en Europa. El IBEX 35 se juega esta semana a los 10.700, 10.800 puntos y habrá que estar muy pendientes de valores con exposición al país latinoamericano. Caso de Santander, caso de Telefónica, caso de Mafre o caso de DIA. También estamos muy pendientes de lo que sucede al otro lado del Atlántico, en Norteamérica en particular y en Estados Unidos en concreto, después de que Donald Trump esté en entredicho, ese posible impeachment por la destitución al máximo responsable del FBI, esas investigaciones que ahora mismo están en curso, puede provocar más caídas en el entorno europeo. Y sobre noticias corporativas, muy atentos en España también de Banco Popular, esa posible OPA de las grandes entidades financieras, tanto BBVA como Bankia, podrían estar interesadas sobre noticias relacionadas con el ámbito macroeconómico, muy atentos a la publicación de los datos de PMI de los principales países europeos y también de la publicación del dato de PIB español. Héctor Chamizo, para Dirigentes Televisión, desde la Bolsa de Madrid.